Hola amigos y bienvenidos a mi canal YouTube. Hoy os voy a proponer unos ejercicios matinales que nos van a servir para empezar el día bien estirados y tomando control de nuestro cuerpo. Estos ejercicios no nos van a llevar más de 10 minutos y el bienestar que nos van a dar es impagado. Eso sí, se tiene que hacer por la mañana. Hay que poner el despertador 10 minutitos antes para conseguir ganar ese tiempo que luego va a ser fabuloso. No hay que tener pereza porque los beneficios, ya me lo diréis, son muy interesantes. Entonces hay que animarse. Se trata de dos grupos diferentes de ejercicios. Una primera parte que sería estiramientos relacionados con el yoga, el ya famoso saludo al sol. Y luego una segunda parte que son ejercicios de alta intensidad. Bueno, parece que esas alta intensidad en realidad son muy sencillos, son muy dinámicos y llevan nomás de 3 o 4 minutos. Esos ejercicios tienen unos beneficios adicionales que luego os explicaré. En relación con la primera parte, esos estiramientos que consisten en el saludo al sol, ya digo, muy conocido y que lo vamos a hacer controlando la respiración. Y luego también os voy a dar unas variantes del saludo al sol. Son un poquito más complicadas para cuando ya estéis más habituados, pues hombre, dadle un poquito más de dinamismo al cuerpo. Se pueden hacer esas variaciones. En general no nos va a llevar más de 10 minutos, no llega 10 minutos por la mañana y es una cosa que beneficia enormemente. Así que venga, vamos a hacerlo para que os animéis. Pues empezamos con el saludo al sol, fase de estiramiento. Inspiramos, echamos el aire, echamos una pierna hacia adelante. Temos aire, aguantamos, expulsamos el aire, inspiramos, expulsamos. Pie de hacia adelante, inspiramos, expulsamos, inspiramos. Ese le puede. Lo repetimos tres veces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y que sirva para que ahora empecéis el día, si no lo hacéis ya, con una mayor energía positiva. Recordad que estos ejercicios son complementarios. Y una actividad física que tiene que ser interesante, porque conforme vamos cumpliendo años, bueno, pues debemos de hacer más ejercicio del que el cuerpo nos pide y comer menos de lo que también nos pide el cuerpo. Ese es el truco. Y os espero la semana y os espero la semana.